Nosotros vamos, queremos participar, queremos ayudar, hemos sido amenazados y con todo eso nosotros nos vamos mañana, en la mañana, y vamos a llegar allí a ver si nos dejan entrar, porque hoy la amenaza de Dios dado cabello era que no nos van a dejar entrar, pero nosotros eso no nos intimida, vamos a ir porque queremos ayudar y queremos que Venezuela sea libre una vez por todas.